Les quiero compartir una gran pena que tengo. Se están cerrando empresas y no tenemos la capacidad de generar empleo. Si no trabajamos con arreglas claras y con la certeza legal de que no podemos estar jugando. Les quiero compartir una gran pena que tengo. Tengo una red vial completamente destruida. Completamente destruida de apenas 7 mil kilómetros cuadrados. Pero que tiene décadas de tener un pésimo mantenimiento. Y tenemos una legislación complicadísima para poder liquidar contratos e iniciar las contrataciones. Les quiero compartir otra gran pena que tengo. Tenemos escuelas sin techos. Con paredes que se están cayendo. Aulas sin escritorios. Les quiero compartir otra gran pena que tengo. Hospitales totalmente abandonados. Cárceles que según el informe que me daban ayer, cerca de 23 mil reos. Cuando apenas podrían estar ahí, 6 mil. Las clínicas que debieran ser utilizadas para atender a los reos están hacinadas. Y por eso hay que trasladar reos. Reos que nos causan las tragedias como la que tuvimos ayer. Las clínicas que deban ser utilizados con la que tuvimos ayer los reos están creciendo. ¿Qué es lo que 뉴스 no ha Brian? Cuidado con Uruguay. Usted es el presidente Sánchez. Compranazos. Compranazos. En la frontera. Lóguense del reos. Compranazos. 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 Gracias por ver el video.